Bueno, estamos con Saraceno, ¿no? El famoso Saraceno de BTS que está presente en la provincia de Jujuy. Bueno, hola, bienvenido a Jujuy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este día hermoso. Bueno, hoy con una recepción realmente importante, con todos los fans de BTS aquí en Jujuy y de diversos puntos del país que vinieron hasta la Salina Grande. Sí, hoy me parece que confluyen un montón de grupos, los fans de BTS, las comunidades que viven alrededor del lago, Aerosin, la familia, los amigos, me parece que es un festejo, más no podemos pedir. El Tata Inti, Pachamama nos ayudaron y el Guaira para poder elevarnos en el cielo y transmitir un mensaje de amor y unidad y solidaridad. ¿Qué representa para vos justamente esta presencia acá en la provincia? ¿Cómo llega a elegirse este lugar? Y bueno, este lugar nos parecía muy interesante también por, estuvimos acá hace dos años, trabajando, empezando a hacer algunas cosas y el lugar tiene unas condiciones, bueno, uno es una belleza hermosa, otro que soy tucumano también acá, que no nací muy lejos. Y después la otra que, bueno, ayuda mucho y también me parece que es muy importante recalcar la situación que está ocurriendo acá con el litio, y con toda la extracción y la problemática también que estamos tratando de juntos encontrar posibles soluciones y posibles uniones para un mundo mejor. Y los fans, muy a tono lo que significan los mensajes del grupo coreano, ¿no? En defensa del medio ambiente. Yo creo que, me encanta que entre artistas también nos vamos uniendo, ¿no? Entonces entre la música, la performance, lo que estuvimos haciendo ahora, y las comunidades, la gente también que vive acá, que podamos, y de distintas edades, ¿no? De los grandes a los chicos, los adultos, esto no hay, no hay, no hay, no hay como, sí, restricción a eso, ¿no? Es como que entre todos podemos por ahí hacer un mensaje que sea más, más importante y construir algo para el futuro de este planeta que está en crisis, ¿no? ¿Y vos cómo llegaste justamente a ocupar este espacio tan importante? Ay, yo no lo sé, no creo, nunca nadie es importante. Pero bueno, sos buscado, sos admirado justamente por todo lo que haces a tu entorno, ¿no? Sí, pero el proyecto este se llama Aero Seno, ¿no? Entonces es un proyecto que trata de unir, ¿no? Voces distintas, mensajes distintos, entonces también las esculturas hoy que celebran el cielo estuvieron escritas también por las comunidades acá, entonces es una forma de manifestarse más un movimiento que algo personal, digamos. Así que...